Vienes por ahí, con la familia andando, los críos, ¡buah! Yo lo hice este verano. Digo, aquí tengo que traer a la gente andando en bici. ¡Eso se sube montado, no?! ¡Vamos, gente, sube! Ese es el único paso así chungo. Con carrerillas de la arboleda... ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¿A cuántas sillas habían por esta señora? Por esta. Subes ahí y da ya el carro. Las faltamos un poquito al año que viene, ya está. Has visto que Javi ha hecho arena, ¿no? Había un cacho y digo, ¿has hecho arena? Ya lo sé. Hay que sacar a las pocas chicas que vienen. Para que se vea que es un deporte... Sí, las Javi no son cañeras, ya. Para todos públicos, joder. Son unas marchotas. ¡Pues esto sí que lo habéis limpiado, eh! Esto sabe de qué es, ¿no? Porque estaba... ¿Ah, este es el árbol? No, 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 el árbol. ¿Ah? No, 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 no... ¿Tienes que limar un poco las chicas de las pesadas? Porque no pasan los pesados... Ya te digo, para traer un poco los martillos picadores. No, no, ahí te pegas con el cambio y te cargas la ruta, ¿eh? La ruta y 200 pavos. Eso es. Y te acuerdas de la quedada de Tobalina por toda la vida. Es una zona bonita, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Sí, ¿verdad? Guadalupe. ¡Ya! Guadalupe. Tatuaje natural Tatuaje natural Nos hemos tenido suerte, que si te sale lloviendo aquí en el valle no se puede andar Aquí nos bajó un jabalero otro día con la familia que veníamos andando Venía de beber y se cruzó todo por delante Le tomaron un susto No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video